Ya ocho cero cinco dos cero cinco cuarenta y cinco treinta y tres una vez más ocho cero cinco dos cero cinco cuarenta y cinco treinta y tres la iglesia de Dios aquí en Bakersfield está localizada en el tres cero uno Northrop Street aquí cerca de la tercera y la Luther King también queremos eh invitarle a que nos visite en nuestras páginas cibernéticas al triple W punto la iglesia de Dios punto US una vez más la iglesia de Dios punto US queremos también hacer una cordial invitación a que usted baje la aplicación de la iglesia completamente gratis si usted tiene Google Play vaya y solamente busque la iglesia de Dios bájela totalmente gratis y podrá usted estar en contacto con nosotros las veinticuatro horas o si usted tiene un iPhone vaya a ser la iTunes Store de la misma forma ponga ahí la iglesia de Dios y baje la aplicación totalmente gratis y estaremos conectados las veinticuatro horas tenemos música tenemos podcast tenemos sermones tenemos fotos videos todo tipo de información espiritual que esperemos que pueda ser de bendición para su vida y bueno como siempre su amigo el pastor no es Solís de la iglesia de Dios aquí en Bakersfield queremos darle la bienvenida a este su programa la biblia abierta pero como siempre queremos empezar con una escritura de la palabra del señor que se encuentra en el libro de los efesios en el capítulo uno versículo cuatro y verso cinco y dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo asimismo según el puro afecto de su voluntad padre de la gloria en este momento pedimos por cada oyente que nos está escuchando a través de estas ondas radiales que usted pueda tocar su mente y su corazón y usted les pueda permitir señor recibir algo refrescante diferente en sus vidas en esta hora también te pedimos por aquellos que nos están mirando a través de los medios sociales que usted pueda llegar también a cada uno de ellos en esta hora en el nombre de Jesús amén gloria sea el señor y para todos aquellos que les gusta estar siempre en los medios sociales les gusta estar ahí en el facebook les gusta estar ahí en el twitter bueno usted también puede buscar la iglesia de Dios Bakersfield y ahí en el facebook o en el twitter y puede estar conectado con nosotros también de esa misma forma su servidor también usted nos puede buscar ahí al ministro noé a solís gloria sea el señor para poder estar conectados en todo momento gloria sea el señor bueno después de haber leído esta hermosa escritura queremos este expresar que en otras palabras la iglesia y la iglesia de Dios la iglesia de Jesucristo la iglesia de Dios de la Biblia y fue predestinada como parte del plan divino de Dios desde antes que el mundo fuera creado bendito sea el señor incluso un expositor griego Kenneth West dijo de esta forma fuimos escogidos en la misma eternidad antes de que el universo fuera creado bendito sea el señor creo que por consiguiente examinaremos brevemente la operación de esta identidad predestinada por Dios esta institución santa real y viviente es decir el cuerpo viviente de Cristo y bueno y esperemos que a través de este tu programa la Biblia abierta podamos tocar tu corazón y una de las cosas que queremos rápidamente compartir bendito sea el señor es este que tendamos algunas definiciones regularmente cuando hablamos la palabra iglesia desde el principio y podremos ver desde el antiguo testamento y da una expresión muy importante la iglesia y debemos de entender si alguien le pregunta qué es la iglesia o cómo podemos definir la palabra iglesia recuerde la iglesia la institución divina y es exclusiva compuestos de miembros benditos al señor de carne y sangre es decir usted y yo en lo cual estamos ligados en una unión orgánica es decir organizada y sistemática bajo un pacto común gloria sea el señor y bueno entrando en esa parte podemos incluso leer también juan capítulo 10 verso 16 juan capítulo 11 verso 49 al 52 y de ahí podemos ver algunos de los aspectos de mucha información concerniente al cuerpo de cristo es decir nosotros ser como el cuerpo de cristo creemos y practicamos toda la biblia correctamente dividida con el propósito de propagar y defender el verdadero evangelio de cristo bendito sea su nombre para reunir así a todas las personas en un solo cuerpo bendito sea el señor y pues una de las cosas que debemos entender que desde el principio de la creación recordemos que dios dice la biblia hizo al hombre a su imagen y semejanza y no solamente eso también le hizo una ayuda idónea hizo a la mujer y de ahí posteriormente comienza la primera familia constituida e instituida de parte de dios por lo tanto siendo que el matrimonio es una institución sagrada que dios respalda debemos de ver que desde el plan divino de dios fue trabajar con las familias y a través de lo largo de la historia del antiguo testamento y del nuevo testamento podemos ver que dios siempre le ha interesado y las familias bendito sea el señor y dios siempre también procuró un linaje en un linaje que podía mantener esos aspectos importantes de los mandamientos de dios podemos ver que después de que caín había matado abel dios tuvo que sustituir una simiente con sed para continuar ese linaje y esto usted lo puede lo puede leer en génesis capítulo cinco prácticamente del verso del seis al treinta y dos y encontramos la línea de descendencia de sed que nos lleva hasta la descendencia de noé y sus hijos posteriormente si usted dijera bueno como es cronológicamente sería esto primeramente sigue sed enos cainan malael jared eno matasolem y lamec y posteriormente a noé y después de noé sem bendito sea el señor y eso lo podemos ver también en génesis capítulo once verso del diez al veintiséis como continúa ese linaje bendito sea el señor y no solamente eso sino también de noé obviamente su descendencia a través de sem llegó también hasta abraham y la descendencia es demasiado interesante cuando estudiamos la escritura porque todo esto tiene que ver con el plan divino de dios de trabajar con las familias posteriormente de abraham pino isaac pino jacob y todos estos podemos ver que fueron escogidos a través de la historia de parte de dios es decir haciendo un llamado divino y hasta este punto podemos entender que dios trataba con las familias y según los datos confiables de algunos historiadores este periodo de las familias terminó aproximadamente en el año 1491 antes de cristo porque recordemos que después de jacob vinieron 12 hijos en la cual constituye las 12 tribus de israel bendito sea el señor y esa selección divina en la cual israel se constituyó posteriormente en la nación de dios y eso conforme usted mira éxodo capítulo 19 en fin estoy tratando de abreviar lo más pronto posible esta información para que usted vaya teniendo una una idea y podemos ver que incluso la nación de israel también es podemos decir confiadamente que era la iglesia en el desierto esas fueron las palabras explícitas precisamente de este diácono llamado esteban cuando él dio su discurso relatado en hechos capítulo 7 verso del 37 al 41 cuando él dice este es el moisés el cual dio dijo a los hijos de israel profetas levantará el señor dios vuestro de vuestros hermanos como yo a él oirés este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto y uno de los sinónimos de la palabra congregación quiere decir iglesia así que podemos decir la iglesia en el desierto y posteriormente esteban estaba haciendo referencia a lo que la escritura nos dice en deuteronomio capítulo 18 verso del 15 al 19 y donde hacía ese registro precisamente de moisés pero ahora esteban estaba haciendo un paralelo con nuestro señor jesucristo bendito sea el señor por consiguiente mediante la operación de moisés y el ángel cristo estableció la iglesia en el desierto y obviamente que hubieron varios eventos preliminares que podemos nosotros ver durante el transcurso de jacop y su familia para poder llegar a canaán recuerde dice la biblia que ellos habían mudado a egipto donde vivieron aún después que el hambre había terminado y eventualmente creció el número de las familias cuando entraron a egipto dice la biblia que eran 70 es decir era jacop sus hijos las esposas los siervos los criados los nietos era un total de una familia grande de 70 personas esa familia empezó a multiplicarse empezaron a crecer posteriormente todos hemos escuchado la historia que el faraón de aquel entonces se atemorizó y posteriormente esclavizó al pueblo de israel más sin embargo dios preservó la vida de moisés cuando faraón quiso matarlo cuando mandó a matar a todos los niños de su época y posteriormente mosés se convierte en el libertador de israel más tarde mosés era descendiente del linaje sacerdocial es decir era de la tribu de leví y de esa manera posteriormente era una familia escogida y que se convirtió a través de todas las familias en una nación que se estima que cuando salieron de egipto se cree que eran los tres millones de personas según los cálculos de algunas personas o algunos eruditos pero cuando dios mandó a llamar a moisés en aquel entonces cuando estaba esa zarza ardiendo y que esa zarza no se consumía recordemos en esa escritura de éxodo capítulo 3 usted puede leer verso del 1 al 12 toda esa historia bendito sea el señor le había prometido israel una tierra buena y ancha es decir la tierra de canaán y esto es algo interesante porque hoy en día acabamos este fin de semana con esto de la embajada extraordinense estableciéndose en jerusalén ha ocasionado un gran caos un gran problema civil por aquellos que rehúsan a aceptar de que esa tierra dios se la prometió a abraham y se la entregó a israel es decir la descendencia de abraham y después de una liberación poderosa y milagrosa de la esclavitud es decir cuando salieron de egipto bajo el liderato de moisés ellos entraron en el desierto de shur conforme al relato de éxodo capítulo 15 verso 22 ellos iban en ruta hacia la tierra de canaán pero al dar la vuelta hacia el sudeste llegaron al desierto de sinaí y aproximadamente en el mes tercero es decir a los tres meses de la salida de egipto una vez que llegaron a las cercanías de sinaí dice la biblia que acamparon delante del monte y esto usted lo lee de éxodo capítulo 19 verso 1 y verso 2 y esto posteriormente da comienzo a lo que conocemos como la iglesia en el desierto y usted puede leer verdad el verso 8 donde después de que moisés bajó del monte dice la biblia que él había dicho vosotros vistes como saqué dice como alas de aguas yo he traído a mí dice y si vosotros dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto seré mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque a mí es toda la tierra posteriormente dice la biblia que todo el pueblo y los ancianos a una voz dijeron todo lo que jehová ha dicho haremos ahí posteriormente en el capítulo de 20 recibieron los 10 mandamientos capítulo 21 al capítulo 25 26 al 25 más bien dicho empezó el proceso de la purificación para prepararse para aquel momento donde iban a pactar o aceptar el pacto de dios para constituirse en la nación exclusiva peculiar de dios bendito sea el señor así que entendiendo todo esto que acabamos de leer este pasaje pasaje bíblico por lo general podemos ver con claridad este pacto de confraternidad que vendría también a ser parte hoy en día del cuerpo de cristo porque cuando usted acepta cristo cuando usted abre su corazón y le dice al señor que entra a su vida usted se arrepiente de sus pecados y usted abandona el pecado usted es lavado con la sangre de cristo dice la biblia que entonces usted es una nueva criatura nace de nuevo es decir entra al reino y una vez que usted está en el reino ahora dios reina en su corazón posteriormente usted empieza a ser discipulado para ser apto para ser bautizado el cual el bautismo no le hace miembro de la iglesia el bautismo no lo hace ser salvo dice la biblia que el bautismo es para una buena conciencia delante de dios bendito sea el señor donde usted confiesa pública muer públicamente la muerte la sepultura en la resurrección de cristo y asimismo cumplir toda justicia bendito sea el señor y algo interesante que estamos viendo aquí con el pueblo de israel a pesar de que yo les había dicho que si recibían su pacto y aceptaban su pacto dios no les había dado instrucciones de qué es lo que iba a contener el pacto qué es lo que iba a constituir el pacto o qué es lo que habría en el pacto en otras palabras esa información del contenido del pacto iba se iban a saber después lo que ellos que lo que dios quería es que si estaban dispuestos a recibirlo y hacerlo posteriormente cuando hicieron el pacto se conoce como la solemnidad del pacto y aparentemente siendo que es la ocasión de un tipo y sombra de los bienes venideros según el escritor de hebreos capítulo 10 verso 1 porque dice que era un tipo y sombra y también hebreos capítulo 11 verso 40 y dios quería dar un ejemplo imponente es decir impresivo demostrando así la solemnidad y lo sagrado de este asunto y la precisión de sus expectivas de este pueblo que ahora era un pueblo pactado y la práctica de los principios del gobierno teocrático es decir dios aplicaba su gobierno teocrático es decir teo quiere decir dios y crático quiere decir un gobierno en otras palabras un gobierno bajo la inmediata dirección de dios bendito sea el señor por lo tanto qué hermoso cuando dios es el que gobierna el que guía el que está sobre nosotros por eso dice la biblia que cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y está sometida totalmente a ese gobierno teocrático donde cristo es el único que reina él es el único que nos dirige a través de su santo espíritu la importancia que tiene que ver esta relación con él bendito sea el señor y posteriormente viendo o entendiendo más a profundidad todo este que estamos hablando en otras palabras dice la biblia que hasta ser día que fueron adoptados o habían adoptado este pacto el pueblo tenía que santificarse es decir purificarse incluso sus vestiduras tenían que estar limpias eso lo encontramos en éxodo 19 verso 14 por lo tanto la importancia de que usted amado oyente usted que me vea a través de los medios sociales mantenga una vida limpia pura apartada del pecado no se deje engañar por esas ideas mentirosas que a veces hay en la gente que dice somos cristianos pecadores o todo el tiempo pecamos o no podemos dejar de pecar hasta que estemos en el cielo recuerde la biblia dice y a través de la carta de pablo en el libro de gálatas capítulo 5 verso 21 en adelante que ninguna de las obras de la carne pueden heredar el reino de los cienos por lo tanto aquí tenemos que abandonar el pecado mantener una vida limpia pura santa guardarnos en consagración para dios bendito sea el señor ya que él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante es decir viene por una iglesia que se ha aparejado y se ha apartado y está dando la medida de la plenitud de cristo bendito sea el señor o que hermoso y así que el pueblo de israel no pudo ser la excepción ellos tuvieron que purificarse santificarse y ellos fueron amonestados a mantener una distancia segura irreverente del contacto directo con aquel dios terrible y santo en otras palabras la obediencia es muy esencial así que radio escucha y aquellos que me ven a través de este medio social o de estos vídeos la obediencia es de suma importancia para que podamos agradarle a dios dios había llamado a moisés desde la cumbre del monte y había descendido moisés con las instrucciones de parte de dios para el pueblo haciendo una demostración majestuosa como lo describe del verso 16 al 20 ahí mismo en el capítulo 19 de éxodo dios llamó para que regresaran de nuevo a la cumbre de la montaña eso se lo lee ya en el 21 al 25 quisiera compartir esta palabra rápidamente dice y jehová dijo a moisés desciende requiera al pueblo que no traspasen el término por ver a jehová porque caerán multitud de ellos y también los sacerdotes que se llegan a jehová se santifiquen porque jehová no haga en ellos es grado y moisés dijo a jehová el pueblo no podrá subir al monte de sin ahí porque tú no has requerido diciendo señala términos al monte y santificalo y jehová le dijo ve desciende y subirás tú y harón contigo malas sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a jehová porque no hagan en ellos estrago entonces moisés descendió al pueblo y habló con ellos así que es demasiado importante tener esta relación con dios porque esta relación con dios es la única forma que estamos seguros de que dios está en control de todas las cosas de otra forma y estaríamos en problemas pero no a mi amado amigo amado oyente hermano el cristo tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos estorban que nos interrumpen de tener una comunicación una consagración con dios es más como les dije al principio cuando la persona nace de nuevo es decir se ha arrepentido y ha abandonado el pecado es porque ha decidido vivir una vida limpia una vida en paz una vida que agrada a dios en todas las áreas y en todos los aspectos por eso amado oyente en esta hora yo te animo yo te te exhorto a que te vuelvas a dios y no te dejes engañar por fábulas de hombres dios es un dios santo dios es un dios infalible que no tiene errores no se equivoca y si él dice en su palabra ser santo porque yo soy santo entonces tenemos que buscar esa santidad la biblia dice sin santidad nadie verá al señor por lo tanto él está haciendo un llamado una plegaria a que nosotros busquemos y nos acerquemos a él ya que él es el autor de todas las cosas bendito sea el señor y es por eso que la venida de cristo cuando vino a este mundo hace dos mil años y él triunfó en la cruz no solamente venciendo la muerte pero también venciendo al pecado deshaciendo al pecado para presentarnos delante de dios a través de su sangre preciosa que nos redime que nos limpia que nos purifica que nos presenta aptos delante de dios dios ahora puede tener o permitir que nosotros tengamos una relación con él cuidemos esa relación procuremos la relación con dios no nos apartemos de esa relación con dios sino al contrario digámosles a dios señor yo quiero seguir te buscando yo quiero seguir caminando yo quiero seguir en tu camino yo necesito que tú te glorifiques porque a dios es toda la honra y toda la gloria así cambiado amigo es radio escucha quiero invitarte a que nos llames al ocho cero cinco dos cero cinco cuarenta y cinco treinta y tres ocho cero cinco dos cero cinco cuarenta y cinco treinta y tres de salud al pastor no es solís de la iglesia de dios en este tu programa la biblia abierta también te invitamos a que nos mires en el internet triple w punto la iglesia de dios punto us puedes también visitarnos al tres cero uno northrop street aquí en la ciudad de bakersfield que dios te bendiga te guarde y te cuide